Con cintas al ingreso, letreros que piden el uso del cubrebocas, gel, tapetes sanitizantes y termómetro. Así es como muchos negocios están listos para reabrir el próximo lunes. Tengo el tapete sanitizante que está diluido con agua y cloro, la cinta para nada más dejar entrar a una persona a la vez, el gel antibacterial, el sanitizante que me sirve para también desinfectar el termómetro, el termómetro que yo tengo es este digital. Toñita tiene 25 años con su negocio, hizo su trámite para poder abrir desde el primer día, el 18 de mayo, pero aún espera que la verifiquen y le entreguen su calcomanía. Nada más te pedía tu RFC y te pedía que hicieras una clave, pusieras tu correo, tus datos y ya, fue todo. Una carta con compromiso, es todo, estoy en espera de que me hablen por teléfono, me entreguen la calca para ya poder abrir. Gaby también está lista, dice que invirtió 1,800 pesos en cumplir todas las medidas de higiene y también espera que ya le den la calcomanía que le permita abrir. Y si ya tienes todo, ¿cómo vas a abrir si no te han verificado? O sea, ¿no le han venido a poner la calca? Nada. ¿O sea, ya está desesperado? Claro, por supuesto, imagínate, son dos meses sin laborar, te hacen que compres todo lo que te están pidiendo. En este negocio ponen uñas, ya están listos con todas las medidas, aquí al ingreso cuentan con su tapete sanitizante para poder atender a sus clientas. Cuando tú te registras, te vas a Salones de Belleza, que es donde yo estoy, y ahí en el protocolo. Entonces, yo saqué copias y estuve palomeando todo lo que él pidió. El tapete no lo pidió, más sin embargo yo lo compré. Y en el piso tengo unos logos que mandé a hacer, que dicen solo con cita y sin acompañante. Estos negocios llevan dos meses batallando con el pago de rentas y servicios, pero muchos han hecho de todo para no permitir que se acabe el sueño de su vida. Yo tengo ya 25 años con él, entonces sí me daría mucha tristeza que por esto perdiera yo mi negocio, que tanto esfuerzo me costó. Entonces sí he estado trabajando por fuera para poder tener mi negocio abierto y no cerrarlo. ¿A domicilio? Voy a domicilio, he hecho lo que he podido, he vendido hasta tamales. ¿Sí? Sí, hice para vender tamales, pan, o sea, la verdad que me moví con todo. La primera semana rematé todo mi producto que tenía a mi precio. Con imágenes de Tania Hernández, Alejandra Gómez, Azteca Noticias.